lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos al lunes inspiradores hoy en un nuevo capítulo que ya os digo que hoy prometo y tenemos una maravillosa historia con una protagonista de excepción que además trae consigo un libro bajo el brazo escrito con una periodista conocida dentro del panorama comunicativo y también radiofónico catalán como es maría chincho y con nosotros maría patit como estás maría bienvenida hola qué tal muy bien buenas tardes un placer que nos acompañes hoy y en nada tendremos ocasión de descubrir cómo son tus lunes pero antes damos la bienvenida a david tomás cómo estás bien bienvenido pues también oye muy bien contento aquí de estar con maría y con ganas de aprender de ella qué bien pues un placer también que nos acompañes de nuevo david vamos a descubrir antes de nada el reto líder que nos depara esta semana david que nos propones mira este reto de esta semana a ver creo que es sencillo pero vamos a ver si lo aplicamos como yo sabes que viajo mucho por el mundo me muevo bastante a veces una cierta falta de amabilidad el otro día estaba en una cola en el control de pasaportes y dos personas estaban peleando por a ver quién pasaba primero dices oye tan importante es que pase uno pase el otro ya no podría uno de los dos hacer ese pequeño gesto de oye te dejo pasar adelante y voy a llegar yo 30 segundos más tarde bueno como esto pasa en mil cosas no vas andando alguien se hace una foto la gente pasa por en medio sin mirar te metes un ascensor y no te aguanta la puerta toda una serie de detalles que oye no nos costaría nada es un poquito de atención y ser un poco amables así que el reto de esta semana es oye si eres amable pues sí lo un poquito más y si no eres demasiado amable ponlo como una prioridad e intenta pensar en la otra persona y nada mostrar un poquito ni que sea un poquito de amabilidad y de ayuda que bueno me encanta de verdad creo que creo que es el reto líder y no será que no llevas unos cuantos david este me encanta o sea es decir no podría estar más de acuerdo una una sonrisa un trato amable aunque sea mínimo se agradece muchísimo en esta sociedad donde vamos todos corriendo casi casi alineados o alienados con nuestras cosas y también pues un poco ignorando todo lo que pasa a nuestro alrededor y con lo bonito que es cruzarse con personas y tener aunque sea un trato leve pero que hace que todo tenga ese flow no de amabilidad así que oye que maravilla que maravilla pues muy bien pues ese es el reto líder de esta semana ya sabéis que podéis comentarlo en las redes sociales de david tomás y ahora sí toca descubrir toca tener esta charla maravillosa con maría petit pero primero saber cómo son tus lunes maría que es para ti un lunes para mí un lunes sería un poco como cada día de la semana al final tengo una vida muy cambiante muy 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 dinámica y a mí lo que me dice bueno que no hace que lo diferente es que para mí cada día como cada mañana es una nueva oportunidad no sé cómo decirlo es como un reset al final puedes tener días de todo tipo pero de las cosas que más me gusta sean lunes martes miércoles es el levantarme y el empezar como de nuevo un día nuevo como que te dan muchas oportunidades y esto ya te digo me puede pasar un lunes y me puede pasar un viernes que esta creo que es también mi gracia que no ordeno como los días de la semana mucho a veces entonces bueno es como como una nueva oportunidad un día más que representa una oportunidad más para para vivir y para para hacer lo que podamos básicamente es lo que nos dejen no es una cuestión de actitud como bien apuntas maría sin duda unos unos lunes maravillosos los de nuestra invitada en una historia que como decíamos de verdad de esas que conviene conviene escuchar y aprender por eso hemos invitado a maría patit porque queremos hablar con ella pero pero para que eso pase david por donde empezamos no pues maría vamos a hablar de tu de tu vida de tu trayectoria de tus experiencias no que son son muchas tienes una antes y después del accidente también hablaremos de esto pero oye de pequeña qué tipo de valores recibiste de tu familia qué mensajes no porque además tú tienes una actitud súper vital no ante cualquier dificultad cuéntanos un poco ese adn que tenías ya y más lo que tu familia te aportó yo creo que de pequeña no era consciente absolutamente de nada es decir yo creo que en la vida ha habido dos marías y no sería tanto como la maría que ve y la maría ciega sino que sería dos marías sea por madurez o por cómo fueron los acontecimientos que me hicieron ver y nunca más bien dicho la vida de una manera diferente lo que sí que es cierto que me he impregné juntamente con también mis tíos mis primos son una familia muy muy somos una familia muy unida de su forma de ser y esto cuando he tenido una situación traumática o más adelante en momentos de crisis creo que me ha sido muy útil y bien hoy ya hablamos esto no tú aparte del libro no has conseguido no de no no cambiar tu vida hacer mil cosas no y adaptarte cuéntanos un poquito cuando tienes el accidente no cómo fue esos primeros meses que aprendiste es quién te ayudó más no cuál fue para ti el principal punto de apoyo a ver yo tuve este accidente en el año 2010 tenía 17 años justo antes de hacer los 18 en el que pierdo la vista el que pierdo parte de la cara y el que me cambia la vida pues bueno para acabar acabar bachillerato tenía que hacer la selectividad en septiembre es decir de repente todo se rompe no y todo en una en una situación que para nada sería la situación que pudiésemos imaginar no de un día para otro y una cosa como es quedarse ciega totalmente entonces tengo que decir que los primeros meses incluso me atrevería a decir que los primeros años fueron muy buenos fueron lo suficientemente buenos para que yo me enterase poco de lo que estaba ocurriendo muchos hospitales operaciones ir venir a hacer gente en casa era un momento yo creo me atrevería a decir de bastante inconsciencia es decir mi actitud era muy buena empieza a hacer muchísimas cosas recuerdo incluso que mi madre me contaba me lo ha contado mucho más tarde que la gente se la ha encontrado por la calle decía hay felicidades tu hija tu hija y mi madre decía a ver siendo realistas en algún momento un hecho tan traumático como esto va a explotar así que los primeros momentos aparte de en el hospital llorar mucho y pasarlo mal después cuando regresé a casa lo recuerdo con un buen sabor de boca la verdad y esto que decían o le decían a tu madre en algún momento va a explotar te llegó ese momento evidentemente que me llegó sí 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 después de estos primeros años de empezar a trabajar de empezar atletismo de ir a unos europeos de yo vamos yo salí del hospital ya nunca tendré pareja nadie va a querer estar conmigo no poder hacer la selectividad era como un poco todo era negativo entonces cuando empecé a hacer cosas partiendo de la base de que no podría hacer nada todo era positivo cuando partes desde cero no al final todo es positivo entonces en ese momento todo me iba bastante bien además era no me había dado cuenta de que era una persona dependiente y si me llega un momento al cabo de 34 años donde digo guau que esto es muy es muy grande no es muy fuerte y al final todo el mundo empezó a hacer su vida sus cosas y yo me doy cuenta de que tengo 20 21 años y que no tengo autonomía es aquí donde realmente me encuentro en un momento de crisis total y absoluta me empecé a cuestionar por qué corría porque hacía atletismo si yo no estaba contenta porque todo el mundo me daba un reconocimiento si yo no estaba bien perdí muchísimo peso perdí pues casi 20 kilos estaba hecha polvo lo pasé muy 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 mal y fueron dos años de una introspección enorme de un autoconocimiento muy 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 grande donde realmente es aquí donde hubo el antes y el después de maría yo creo y como lo superaste no que fue el clic que te hizo decir venga voy a seguir con mi actividad y voy a ser capaz de hacer muchas más cosas tengo que decir que nunca paré realmente no estuve en ningún momento aunque estaba muy mal es siempre bueno estoy me caracterizo para por ser una persona hiperactiva entonces nunca paré del todo pero sí que con una actitud o con una apatía muy mala yo recuerdo cuando ya llegué al trabajo y le dije a marta mi compañera de marta no sonrío no me dice hace mucho tiempo que no sonríe es decir el mood un poco era éste tengo que decir por una parte que conté con el apoyo incondicional de mi familia en ese momento no era consciente ahora pasados tantos años no sé si hubiera llegado a seguir adelante sin mi familia realmente y lo que me hizo lo que me hizo realmente irme recuperando poco a poco porque estos procesos aunque queramos que sean de un día para otro son procesos muy lentos fue el ponerme las pilas a nivel de autonomía al final yo estaba en una especie de bucle en plan estoy mal porque no tengo autonomía porque soy una persona dependiente pero a la vez no estaba haciendo nada para cambiarlo entonces me puse las pilas empecé a llevar el bastón blanco que es el bastón que llevan las personas ciegas para llegar a mi objetivo que era tener un perro guía y así fue tuve a tabis mi primer perro guía que le fui a buscar a eeuu y estuvimos entre un año y medio dos años adecuándonos el uno al otro para empezar a salir sola a la calle realmente fue aquí cuando empecé la rueda inversa no se había ido hacia abajo hacia abajo hacia abajo cuando empezó a ser una rueda inversa la verdad y cuentas que con tabis te costó no que al principio no no es tan sencillo como parece no uno te ves que usas tu perro guía pero esa relación es muy especial y lleva su tiempo no como conseguiste que al final te ayudará y te guiara primero las cosas cuando uno no está bien cuestan es decir que una persona que no está bien que está apática que no sonríe pues es como llevar una criatura en este caso un perro a casa es como guau se me hizo se me hizo duro más que nada también porque a mí me pasaba lo mayor lo mismo que la mayoría de gente al principio y era la primera que pensaba que esto de tener un perro guía yo le diría tabis vamos a comprar tabis vamos a la estación y tabis vamos a tomar un café no funciona así es un trabajo por parte de la persona ciega enorme yo tengo que aprenderme o cualquier persona ciega el camino primero después guiar al perro y decirle derecha izquierda recto buscas carreras etcétera es decir es un trabajazo entonces el tema es que el perro se tenía que adaptar a mi pueblo y yo me tenía que adaptar al perro y me tenía que adaptar a salir sola a la calle y todo lo que eso conllevó que fueron muchísimas cosas entonces y un poco el proceso fue este y ahora tienes otro perro cambiaste la segunda vez es todo más fácil o cuesta igual tengo que decir que tengo otro perro pero es la tercera vez este año en abril sí pero es una tercera segunda en abril vino vino elga que era una perrita labrador negra que era un terremoto absoluto entonces elga llegó en un momento de mi vida en donde yo estaba lidiando con también otras cosas aparte de esto bueno no nos entendíamos es decir ella iba muy rápida me chocaba con todo era bueno fue todo un desastre total entonces tuve que tomar la decisión de esperar a ir a buscar otro perro más parecido al carácter de tabis en este caso para una persona tan terremoto como yo no me hace falta tener un perro una perra igual que yo me ha dejado de un perro muy tranquilo y tomé la decisión de esperar a al siguiente perro para no cariñarme más y me fui a madrid a boadilla del monte concretamente a buscar a rigan que desde el primer momento que toqué a rigan ya vi que ese iba a ser mi perro y efectivamente estoy con rigan que es un perro muy tranquilo muy cariñoso y estoy súper contenta tanto con él como la facilidad que hay de trabajo comparado con los dos años que te contabais pues el segundo día ya estaba saliendo sola a la calle queda camino pero muy contenta muy contenta hoy has hecho muchos retos no de deporte de aventura no paras cuéntanos el que más has disfrutado si realmente como siguiendo un poco la línea os voy a decir y esto siempre me gusta me gusta tenerlo en cuenta que el reto y la aventura más grande es salir cada día sola de casa este es el reto más grande y el que más bienestar y beneficio me aporta a nivel personal los otros me encantan y los disfruto mucho pero sobre todo el reto de la autonomía para una persona que no ve nada en un mundo que bien sabéis cómo está hecho que no es precisamente para personas con discapacidad del que disfruto más y me da un bienestar mayor día a día es este de salir a la calle después a nivel de montañas de carreras al final acostumbro a disfrutarlos todos porque son retos compartidos al final al ser cia y necesitar de personas que me guíen es muy guay porque hace retos compartidos y entonces compartes con gente yo tengo mucha suerte de que la mayoría de gente que me hace de guía son amistades o han empezado de guía si han acabado siendo amistades entonces cualquier carrera de montaña de estas más de pueblo como podría ser la de mi pueblo la burriaga que son muy técnicas hicimos este año la trail musharó que son carreras realmente muy duras y muy técnicas las he disfrutado mucho porque realmente después lo pienso y dices en qué momento he podido hacer todo esto no y las he disfrutado muchísimo así que en general cuando hago esto tiendo a disfrutarlo lo máximo pero te planteas algún otro reto ahora para este 2024 una carrera que digas uy no sé si estás prepararme mira este esta semana me voy a marruecos me voy a subir al tubcal que ya es pasar los 4000 metros que nunca los he pasado lo más alto que había llegado era el aneto y quiero empezar a probarme en altitud ya que a finales de marzo me voy al kilimanjaro que ya son casi 6.000 son 5.800 entonces mi reto sobre todo es vivir la experiencia el entender cómo es la altura cómo es la altitud el compartir también en el que hacer que manjar el reto con otras personas ciegas incluso una persona sordo ciega y ver hasta dónde podemos llegar a sobre todo sobre todo a pasarlo bien a disfrutarlo a conocer gente y si además llegamos a la cima genial y luego estaría la parte profesional tú estás trabajando no cómo fue esa primera experiencia profesional no cuando empezaste con tu primer trabajo cómo fue y cuéntanos un poco cómo es el día a día yo estoy trabajando en una empresa de diseño de moda en jalotex la cual empecé a trabajar en 2012 dos años después de quedarme ciega tengo que decir que es un caso excepcional al final hablamos de que dos de cada tres personas con discapacidad no pueden acceder a un empleo están en situación de desempleo ya que al final hace falta un mucha inclusión real no que sea un poco este que se llama diversity washing que ahora se habla todo el día de diversidad e inclusión sino que realmente hay una problemática en este aspecto yo tuve la gran suerte que a través de un contacto de un contacto soy una persona que me he movido muchísimo siempre y a través de monse que habló con una amiga mía me llamaron para empezar a trabajar ahí yo tenía una de prejuicios en base a mi persona una chica ciega que va a hacer en una empresa de diseño de moda esto es imposible no entonces fui a la entrevista fui muy tranquila porque daba por seguro que no me quedaría trabajando allí conecté muchísimo con con marta quien me entrevistó me caí en gracia y a partir de aquí pues ahí llevo llevo ya 12 años trabajando en halotex empecé por temas más básicos como era el teléfono empecé con temas de factura y después ya poco a poco fui remodelando mi trabajo a la comida a lo que a mí me gustaba que eran más temas de comunicación y de catering ahora mismo y desde la pandemia tengo la suerte de poder trabajar desde casa ya que no es mi único trabajo doy conferencias de empresas por toda españa y doy charlas en escuelas y así me lo puedo organizar para todos los ratos que tengo en trenes taxis coches o estar en casa poder organizarme el trabajo no entonces un poco mi día a día siempre súper diferente hoy estoy aquí mañana puedo estar en madrid de hecho mañana estoy en una escuela el jueves estoy haciendo otra cosa la semana que viene estoy en marruecos y la siguiente estaré trabajando en una comida ciegas con fundación adecu es decir que son semanas muy cambiantes y muy dinámicas a mí al menos me nutre muchísimo al vivir así es lo que más te gusta de tu trabajo es un poco esa capacidad de cambiar constantemente que es lo que más disfrutas de mi trabajo de la empresa donde estoy son las personas las personas y sus valores tengo mucha suerte que el primer y único trabajo en empresa que haya tenido sea rodeada de un tipo de gente y de valores tan increíbles realmente sé que es también un caso excepcional porque no es una malauradamente diríamos no es algo común en las empresas pero he tenido la suerte de caer en una empresa muy 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 buena con un aunque seamos muchas personas con una visión muy familiar donde todos nos conocemos entre todos y donde hay muy buenas relaciones y hay mucha horizontalidad entonces esto a mí me satisface mucho y el hecho de poderlo combinar con las charlas y las conferencias es esto es este dinamismo que que me hace tener ganas de hacerlo al final que disfruto de lo que hago que es muy 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 importante yo creo el hecho de que nos guste de lo que trabajamos al final exacto oye no hay que decir bien el nombre de la compañía no alotex que tiene mucho mérito no que una compañía pues haga esta esta apuesta no hay puedas desarrollarte profesionalmente has mencionado también la fundación adeco de la que eres embajadora no colaboras con con la fundación y en muchos casos pues ha reclamado esto no es decir más más apoyo por parte de las empresas no para ser más inclusivas no hay tener personas con discapacidad que faltaría no que que nos falta para poder llegar allí falta creernos lo que hace falta es creernos lo que realmente el integrar este mensaje y el tener esta conciencia que de que una persona independientemente que pueda tener algún tipo de discapacidad sea la que sea esto no es independientemente de su rendimiento laboral que pueda tener entender que todo el mundo pues al final tiene su su talento creo que es importante y el no que la discapacidad no ponga el no por delante no creo que es importante por eso básicamente el trabajo de embajadora de todos los embajadores y embajadoras es la sensibilización en hacer entender este mensaje no a todas las empresas que vamos visitando de toda españa fantástico y pues es un mensaje que que es importante seguir dándolo no y y sobre todo que cada vez haya más empresas que nos sumemos a esta a esta causa no y seamos mucho más inclusivas oye yo hace un tiempo no pues escuchando una conferencia decía hay alguna persona cuando por ejemplo pasa pasa un cáncer en el momento lo pasa muy mal pero al cabo de los años se da cuenta de todas las cosas positivas que le ha traído aquella enfermedad no yo creo que en tu caso no sea estás estás tan activa con ganas de hacer cosas no que seguro que ha sido capaz de ver todo lo bueno que ha tenido el accidente no que siempre vemos lo negativo no pero es verdad que cuando hay un hecho negativo al final también nos trae cosas que acaban siendo positivas en tu caso que destacarías no que te ha permitido como te ha influenciado desde el punto de vista positivo el el accidente y al final pues perder la visión vale en base a esto siempre es lo que dices tú al final viene de un hecho negativo ser ciega es una putada esto no lo podemos maquillar porque no es como a la ceguera me lo ha dado todo la discapacidad no todo no primero teniendo muy muy claro que ser ciega en el día a día de una persona ciega es una putada al final una vez ya lo tienes tú misma te reinventas y tienes tus propios recursos no ya ya vas haciendo creo que sí que me ha hecho ver la vida de una forma como decía antes totalmente diferente primeramente el dar valor a las personas que te rodean y hasta los 17 años nunca me había planteado el valor de la familia de las amistades del entender que se tienen que cuidar al final yo creo que es una parte muy importante de mí y es gran parte quien ha hecho que hoy en día esté aquí entonces me ha ayudado a dar este valor el no ver también me ha ayudado a no juzgar a las personas por su apariencia que creo que es una cosa muy importante y donde pecamos mucho como sociedad es decir habiendo visto y sin ver el hecho de poder relacionarme a hablar soy una persona muy extrovertida con todo tipo de personas de todo tipo de bueno de mil cosas diferentes no y no relacionarme con ellas en base a su apariencia física el no escogerlo en base a esto creo que es bastante importante no vamos a negar hay otro tipo de prejuicios evidentemente pero los que salgan de dentro de una persona cuando habla creo que siempre serán mucho más auténticos de lo que es una imagen no que vemos algo algo físico que la mayoría de nuestras cosas físicas no las hemos escogido y hemos nacido así no al final creo que es muy 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 importante también a todo lo que he aprendido ha aprendido mucho en base a la diversidad a las diferentes maneras de vivir es un tema que me apasiona y que me interesa muchísimas cosas es que al final yo creo que yo creo que he mejorado mucho como persona sinceramente creo que siempre había vivido de una forma totalmente impulsiva inconsciente y me ha hecho ver la vida desde una perspectiva muy 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 diferente y el ver las cosas muy diferentes más o menos sería esto el resumen lo que decías no al final hoy es un hecho negativo esto es indudable no pero la actitud que tienes lo cambia todo el no querer el imitar de decir voy a ir a más voy a ponerme retos ahora me voy a marruecos después me voy al kilimanjaro o sea no no voy a dejar de hacer cosas no y y en todo caso que los límites me los pongan otros no pero pero no me los pongo yo yo misma oye el otro 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 tema no que es al final te has movido mucho por el mundo no y y si uno sigue los medios de comunicación parece que todos son desgracias que todo es negativo no pero cuando viajas por el mundo te das cuenta que la gente es es amable que la gente te ayuda no que la mayoría de casos hay alguna anécdota que recuerdes de alguna de tus muchas aventuras que digas mira qué bien no está estas personas como me ayudaron y al final pues tuve la suerte de coincidir con ellas esto me gusta mucho que me lo digas porque justo cuando estabas hablando del del reto de antes hablamos del tema de la amabilidad y ya no hace falta viajar y moverse mucho es ir a coger el tren salir a la calle cuando lo tienes más difícil y esta amabilidad de las personas te cambia al día al menos a mí yo soy una persona me considero muy 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 sensible absolutamente a todo y en el día a día me pasa muchas veces que me encuentro con personas amables con ganas de ayudar con educación sin invadir irte tal y me cambia totalmente el transcurso del día o sea es increíble lo que un gesto de amabilidad bien hecha puede llegar a cambiarte tu perspectiva vital en un día no entonces creo que es importante empezando por aquí después claro cuando te mueves sola yo me he ido sola a la india viajo muchísimo sola por españa al final no hay conferencias voy con mi perro guía he estado bueno en mil países y cuando te mueves sola y necesitas ayuda porque al final necesitas ayuda para viajar sola al servicio del aeropuerto el servicio del ave gente que te vas encontrando bueno al final creo que de las de las de las como lo diríamos de las lecciones más grandes que que me he encontrado o que he podido aprender ha sido que dejarse de ayudar es súper importante y yo necesito en en muchos casos ayuda entonces esto hace que constantemente me encuentro con todo tipo de personas y muy 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 amables ahora que lo hice así que me voy a amar rejos me acuerdo una vez que fuimos al atlas con unas amigas y el guía me cogí o sea me subí encima del guía para cruzar un río porque no estaba tan acostumbrada la montaña y crucé el río con él pero es que como estás me han pasado tantas 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 y me puede pasar tanto en marcelona o en mi pueblo o en cualquier sitio que realmente lo que me gustaría reforzar lo que decías tú un gesto de amabilidad nos cambia totalmente el día a día y a la vez no cuesta nada y claro uno tú vives es tu realidad día a día no pero imagínate si cuando te encuentras una persona invidente no sabes a veces si ayudar si no ayudar cuál es tu recomendación normalmente es oye preguntarte si te podemos ayudar o es mejor es bueno no sé si hay alguna quedarte al lado y esperar que la persona te pida ayuda como cómo te sientes mejor tú que te ofreste ayuda que no cuál es lo que nos dirías si te quedas al lado seguramente no me enteraré que estás allí y si me entero en algún momento de que tengo una persona que está a mi lado todo el rato voy a pensar que me estás persiguiendo entonces creo que lo mejor siempre ante la duda es preguntar si es que al final delante cualquier persona lo importante es preguntar si la otra persona puede necesitar ayuda y también es un trabajo muy importante que a mí me ha costado mucho tiempo como decíamos antes en temas de crisis es trabajo de la otra persona de contestar con de la forma más amable posible ya que una persona te está ofreciendo su ayuda entonces es siempre preguntar nunca sabemos qué autonomía tiene la persona de delante qué necesidades puede tener entonces yo creo que lo mejor es preguntar sin ponerte a tocar arrastrar a muchas cosas que pasan pasan en el día a día claro sea como mismo preguntar no que esto y ya está y a partir de aquí oye si si se puede ayudar mejor que mejor no que nos quedamos ya sin tiempo nos queda maría la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira me inspira mucho mi familia mis padres sobre todo me inspiran mucho porque siempre que pienso en toda esa trayectoria simplemente el hecho de criar a tres hijos teniendo la rebelde que era la del medio que sé yo y después como han siempre llevado pues del tema que estábamos hablando hoy que como podéis suponer tanto vosotros como las personas que nos estén oyendo no ha sido un tema fácil los admiro muchísimo y para mí son una gran fuente de inspiración y la tengo muy cerca así que no tengo que ir a buscar más lejos pues nos quedamos con con esta fuente de inspiración que has tenido la suerte no de de tenerla tan cerca también con tu libro si no lo veo no lo creo no que que publicaste hace ahora tres o cuatro años y nada darte las gracias de estar hoy con nosotros no y y sobre todo con esta energía con estas ganas que tienes que se contagian y que además te dices esto no a explicarlo a las empresas no y y demostrar que que bueno a pesar de las dificultades se puede tener una vida plena y una vida llena de pasión y de y de ganas así que a ti edu yo creo que hoy es una una lección para todos pues sí efectivamente hoy es una de esas lecciones de que pues que no hay límites no hay límites y además con esa actitud tan natural de nuestra invitada de hoy pues hombre sin duda es de las que debemos tomar buen ejemplo y yo creo que hoy queda una de esas charlas que yo creo que ahora a la que terminéis rebobináis es un decidido ya me entendéis y volvéis a escuchar porque vais a empezar con doble carga de energía este lunes sobre todo por esa vitalidad que apuntas david que tiene nuestra invitada de hoy maría patit a quien tendremos seguro ocasión de volver a invitar y a charlar contigo de estas maravillosas aventuras que te depara y en la que tú te estás liando cosa mala cosa que también agradecemos porque así evidentemente darás buen ejemplo para pues evidentemente para ya no sólo aquellas personas que hayan pasado por una situación parecida a la tuya sino para todos aquellos que quizá nos estamos demasiado tiempo en el sopa así que en ese aspecto maría de verdad agradecerte mucho tu buena charla y compañía y evidentemente cuídate mucho y toda la suerte muchísimas gracias y david que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues mil gracias como siempre por estar aquí acordaros esta semana reto líder consiste en ser un poquito más amable no parar y prestar atención y ver cómo podemos ser amables con las personas que tenemos alrededor sean conocidas o desconocidas que no nos cuesta nada y seguro que nuestra semana mejora como nos decía en este momento maría así que nada desearos una feliz semana y la próxima nos escuchamos en este podcast lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube